Bueno, señoras y señores, y continuamos en este Ibagué Ciudad Rock con una banda muy interesante de ganancia en el año 2009, fruto de la cultura popular de los novenos, estuvieron en el festival Día de Rock Colombia y por primera vez se van a presentar en este Ibagué Ciudad Rock. Quiero que lo reciban como se merecen, como ese amor por el rock and roll que ustedes le tienen aquí en Ibagué. ¡Ellos son no señal! Ahí está un momento. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 también hay espacio para el séptimo arte para el cine resulta que el próximo 20 de octubre en las salas de cine nacional llega la jauría una película rodada en esta ciudad con actores de esta ciudad y todo un equipo talento de la musical y que más adelante nos estarán acompañando porque hay boletas señores tenemos boletas para el estreno de la jauría quien quiere boletas para el estreno estén pendientes vamos a regalarlas yo me voy a encargar de entregar ir al público entregar esas boletas de esa dinámica nos va a acompañar el director de la película andrés ramírez pulido y parte del elenco así que pendientes porque si quieren ir a ver la peli el festival tendrá la posibilidad de llevarlos imagínense disfrutan de rock and roll además de eso los invitamos a cine para qué más queremos agradecer a la corporación rock local a radio universidad del tolima 106.9 medio de comunicación oficial cámara de comercio ibague dirección departamental de cultura la gobernación de ibague a la secretaría de cultura de la alcaldía de ibague muchísimas gracias por abrirnos estos espacios porque no solamente música también a nuestros aliados importantes a nuestros empresarios entre ellos a café sonata también tenemos a de leyenda bar a papitas y compañía y a todos los empresarios que están aquí esta tarde estos dos días en los exteriores del estadio manuel murillo toro pueden probar unas muy buenas hamburguesas perros y otros productos y servicios que están dispuestos para esta edición del festival además de eso a flota magdalena y gracias a todos ustedes por venir acá a este festival al icr que es que suyo que es nuestro que es de ibague y tenemos que seguirlo conservando estamos acá al lado de este palacio del fútbol de este coloso de ibague en este estadio del deporte esto lima ya se vienen más bandas hoy estaremos cerrando con cronos estaremos cerrando con mil doscientas ochenta almas que ya están acá en ibague que ya ya pronto llegarán acá para alistarse y cerrar como se debe este primer día al ibague que ciudad rock segundo segundo día porque ayer tuvimos oye a todas estas esto no es solamente música rock and roll estadio sino también tendré tenemos varios cursos que manejamos para para las bandas para las bandas interesadas que quieran conocer un poco más cómo fortalecer su banda también los tenemos entonces para que aprovechen todo esto que les ofrece el icr muy importante acá tenemos nuestros emprendimientos para que ustedes vayan no solamente para hacer sombritas sino también comprémosle a la novia algo comprémosle un perrito una hamburguesa un sanduchito un juguito no sé lo que sea para eso están acá estos emprendimientos que con muchísimo esfuerzo vienen acá a este icr nos vamos a ir con un nuevo podcast mientras nos alistamos para lo que se viene señoras y señores talento local es lo que se viene a continuación más adelante llega pero en en aquí en el escenario del ibague ciudad rock pero antes de que hagamos una pequeña pausa contarles también que el componente académico se ha venido llevando a cabo con total éxito de hecho desde ayer tuvimos el conversatorio con a ida hodson gómez que es director del festival de día rock colombia cómo hacer parte de la industria del género sin morir en el intento y también hemos tenido una clínica esa clínica se llama producción musical hecha en casa mitos y realidades a cargo de carlos andrés hernández restrepo más conocido como litos talento de esta casa y finalmente pero no menos importante ha estado también con nosotros en el desarrollo de su encuentro de su taller circulación en ruedas de negocios festivales nacionales internacionales con javier devia director del festival piura en la ciudad de cali así que eso y más es el festival sigan ustedes ahí pendientes nos vamos entonces con la serie de podcast gracias a la radio universidad del tolima y ya volvemos para disfrutar de cruel estamos acá esteles icr el ibague ciudad rock podcast radio universidad del tolima regresa el ibague ciudad rock a a a a a a a